Hey baby no, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey baby no, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición Yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta nivel toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacer la ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre Baby no, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, hey, nena maldición No, yo ni la conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Cúsame, cúsame, cúsame Dame tu y yo dale beso amor Como en el colegio vamos a aprender Que mando vemos el amanecer Y sale un pintu con el nuevo azul Yo con los ojos rojos Se te seca la boca Y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi, tú mi Antonella Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Siempre mi nena Yo, hey baby no Oh, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh, estoy perdido en el azul de tus ojos Oh, no, oh, 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 oh No ves que me estoy muriendo Por que un ratito me regales tu atención Oh, 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 estoy perdido en el azul de tus ojos Oh, 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 oh Estoy perdido en el azul de tus ojos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Som de drums, som de drums, som de drums, som de drums Son de drums, som de drums, yeah, pa' otro volta Ven y te abrazo, baby Big DS Ando con Pablo Alondra, los plantitos preferidos de todas las bebés Open the ground, que amo el vino This is the Hollywood Squad